Anoche, mi mujer y yo estábamos sentados en la sala hablando de muchas cosas. Entre esas cosas hablábamos de la vida y de la muerte. Yo le dije, mamita, nunca me dejes vivir el estado vegetativo, dependiendo de máquinas y líquidos de una botella. Si me ves en ese estado, desconecta todos los artefactos que me mantienen vivo y bota todos los líquidos de los cuales dependa. Prefiero morir. Entonces mi mujer se levantó y me miró con una cara de admiración que yo nunca le había visto. Y me desconectó el celular, el internet, el cable, el televisor, el DVD, el computador, el iPod. Y fuera de eso me botó el whisky, el vodka, el tequila, el ron, el aguardiente, el vino, la sangría y todas las cervezas. Casi me muero.